Seguro que los diarios no lo preguntarán, los árboles serán, acaso solidarios. Los árboles serán, acaso solidarios. Digamos el olivo de Jaén, con el técnico quebracho de Entre Ríos, o el triste sauce de Tacuarembó, con el castaño de Campos Eliseo, que se revelarán de árbol a árbol, desde Vespa le avisará la encina. Al demacrado alerse del tiro, que administre mejor su trementina. Seguro que los diarios no lo preguntarán, los árboles serán, acaso solidarios. Se sentirá el hombro en su pampa humedad, un hermano de la ceiba antillana. Los de ese bosque y los de aquel jardín, permutarán insectos y hojarasca. Se dirán copa, copa, que aquel muérdago, otro era tan sagrado entre los galos. Usaba chupadores de corteza, como el menos cordial de los parásitos. Seguro que los diarios no lo preguntarán, los árboles serán, acaso solidarios. Sabrán por fin los cedros libaneses, que su voraz y sádico enemigo, no es el ébano gris de Camerún. Ni el arrayán bastardo, ni el morisco, ni la palma lineal de Camagüey, sino las hachas de los leñadores. La sierra de las grandes madereras, el rayo como lágrigo en la noche. La sierra de las grandes madereras, el rayo como lágrigo en la noche.